Y estamos en esta noche en la ciudad de Colón con la gente de Astro Amigos Colón. Bueno, nosotros con la Cámara de Entre Ríos ya estábamos recorriendo la ciudad y nos encontramos con ellos. Bueno, vamos aquí con este amigo que estamos observando, estamos viendo en la pantalla del diario de los entrerrianos, que nos va a contar un poquito de qué se trata esta aparatología, qué hacen en este momento particularmente en la ciudad de Colón. Hace cuánto, bueno, un poquito de historia, hace cuánto que trabajan y todo eso. Antes lo vamos a presentar. ¿Su nombre? Cacho López, Anselmo López, pero más conocido por Cacho López. Más conocido como Cacho en la ciudad de Colón. ¿Hace cuánto Cacho que se dedica a esto? Desde, digamos, es algo que nació por allá por el 2004 y medio lo mismo es un poco raro porque yo entré a la astronomía por el desafío de construir un telescopio. O sea, yo construí mi propio telescopio. ¿Está por acá o no? Es aquel, el telescacho. Muy bien. Y también tiene, hablando de amigos de la astronomía, tiene justamente gente amigo y ahí estamos hablando de una aficionada que la veo por aquí. ¿Su nombre? ¿Su señora? Sí, a mí me conocen por Yeya. Yeya, aquí en Colón. Bueno, Yeya, para la gente de Entre Ríos del país, que la está mirando por la pantalla de Entre Ríos ya, ¿tienen el mismo tiempo juntos en esta pasión por la astronomía o no? ¿O uno comenzó antes? No, no, no. No, perdón. No, en realidad uno lleva al otro, digamos, o sea, nació por allá por el 2004 y bueno, seguimos juntos, estamos juntos desde hace mucho tiempo. Y la gente cuando lo sigue, estoy viendo aquí, vamos a observar un poquito la gente que se acercó y la gente que ve esto que ustedes hacen, ¿cómo toman? ¿Les llama la atención? Muy curiosos son a la hora de, ¿quieren observar a ver qué hay en el cielo? Es impresionante el entusiasmo que se manifiesta, digamos, en la convocatoria siempre. Dentro de un ratito seguramente va a haber cola en cada telescopio. Anoche estuvimos, pero como estuvo nublado, dijimos, bueno, hoy vamos a tratar de compensar ese tiempo, digamos, que anoche no se pudo observar. Generalmente nosotros lo hacemos acá cuando hay salida de luna llena o casi llena, porque ver la luna aparecer allá atrás de la isla y ver ese manto que nosotros decimos es como un manto de plata que está tendiendo sobre el río, eso es apasionante, es inolvidable, es algo que... ¿Vos sabés que nosotros estuvimos recorriendo la ciudad de La Paz, Federación también hace poquito y nos comentaban que mucha gente inclusive del exterior llegan a Entre Ríos para ver, por ejemplo, el amanecer o el atardecer? Eso nos comentaban la gente de Federación y de la Ciudad de La Paz. Son únicos y si tenés la suerte de tener una salida de luna como se está dando ahora, en un horario, digamos, es algo que es muy, muy, muy difícil de olvidar. Y eso lo hacemos normalmente, somos un grupo de aficionados a la astronomía y ya digo, acá lo hacemos en esas oportunidades cuando hay salida de luna llena, porque por todas las luces que hay alrededor es difícil ver otra clase de objetos, objetos débiles como podrían ser nebulosas o cúmulos, desde acá es difícil. La pregunta, ¿se han encontrado alguna vez hablando de objetos con algún objeto volador no identificado o algo de eso o no? No, en realidad no. Es una pregunta que... Es clásica. Sí, sí, es clásica. Pero, y eso que vivimos mirando al cielo, porque así no tengamos telescopios, estamos mirando al cielo. Ahora hay vida para ustedes en el espacio, sí, ¿no? Sí, digamos. ¿Con respecto a otros seres extraños o simplemente hay vida que tiene que ver con otros planetas? Sería muy egoísta pensar que en algo tan vasto, tan inmenso como es el universo, los miles y miles y miles de millones de estrellas que hay, o sea, de soles que hay, que no haya otro, que no se hayan dado las condiciones para que la vida se genere. Pero lo que a uno le cuesta creer es que vengan a jugar a la escondida con nosotros. Que el que cree o le gusta el tema los ve y el resto no. Eso es un poco difícil. Pero que debe existir vida en otro, que debe haber vida en algún otro lugar del universo, yo diría que sí. Cacho, y a ver, vamos a la gente que seguramente del otro lado nos está mirando y quiere conocer un poquito la aparatología que tienen los telescopios. O sea, el que construyó es ese que estamos viendo ahora. ¿Tiene algún nombre en especial? El telescacho. El telescacho. Ah, acá está el telescacho. Y es cierto, el telescacho 2,54. Exacto. Muy bien. Eso, el 2,54 es el diámetro del espejo primario. Y el 4,6 es la relación focal, digamos, la relación entre el diámetro del espejo y la distancia focal. Este telescopio está pensado, diseñado para, sobre todo, para objetos débiles. Igual la Luna se ve espectacular, pero está pensado para objetos débiles. Objetos débiles se le llaman los objetos de cielo profundo, que no se ven a simple vista, como nebulosas, galaxias, cúmulos abiertos, como los globulares. Pero igual, la Luna y los planetas se ven muy bien. Bien, perfecto. Y después seguimos, a ver, con otros también. ¿Qué, algo más para agregar del telescacho? No, la montura que tiene es una montura dozoniana. ¿En qué año lo construyó este? En el 2007. ¿2004? ¿2004? ¿2007, por ahí? ¿Después del 2000? Sí, sí, sí. ¿Se lo han querido comprar o no? No, 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 no se vende, no tiene precio. ¿Usted fabrica para otro o no? No, no, no. Digamos, la parte interesante de la fabricación de telescopios es el tallado del espejo primario. Ah, mire. Esa es la parte interesante. Pero los tres telescopios que hay acá tienen el mismo sistema de óptica. Lo diseñó Newton. Ah, ah, ¿y exacto? Newton, Newton, exacto. Claro, exacto. Y son tipo neptoniano, se les llama. Y son como un Tura Dobson, este y el blanco que está allá. Y este que está en el medio es como un Tura Ecuatorial. Y lo traemos abierto porque en ese se tiene la oportunidad de ver cómo es adentro un telescopio. Digamos, para hacer un poco de escuela. Y después tenemos, para ir finalizando ya, porque en un ratito vamos a ver seguramente lo que va a suceder aquí. ¿Y este otro? Este es el que decía que es abierto. Ah, este es el abierto. Ah, mirá vos. Este se tiene la posibilidad de ver cómo es adentro un telescopio. Un espejo primario en el fondo del tubo. La luz entra por acá. Se refleja en el espejo primario que es cóncavo, parabólico. Y este espejito plano a 45 grados saca la imagen a donde uno pone el ojo para observar en este ocular. Claro, claro, claro. ¿Cómo se llama ese donde ponen el ojo? Esto es un ocular. Esto se compra, digamos, se puede hacer, pero es algo bastante complicado. Y este, se llama ocular. Ocular. Bueno, ahí estamos. Y después tiene otro por allí, para ir cerrando. ¿Este de usted también o no? No, este en realidad es de mis nietas. Ah, también otra aficionada. Ahí está. ¿Cómo se llama? Olivia, me parece. Olivia, ¿te gusta? ¿Seguís los pasos del abuelo? Sí. ¿Y cómo se llama ese? Sky. ¿Sky se llama? Bueno, ¿cómo se llama? A ver, ¿tiene algún nombre o todavía no? ¿Este lo fabricó? No, no lo fabricó usted. No, no, no. Este es un regalo de los abuelos para las nietas. Pero qué bien. Y en realidad vino de San José. Falta Emilia, falta la más chica. Falta la más chica. Vino de Santa Fe para este encuentro. El telescopio, ¿no? Así que agradecidos a mi yerno, a Hugo, que lo trajo. Bueno, Cacho, muchísimas gracias entonces por la nota. Gracias a su esposa también. Para Entre Ríos. Y bueno, para conocer un poquito de esto. Tan interesante que muy pocas veces se encuentra. Pero de como siempre decimos, gente hay que se dedica a esto. Y vale la pena también conocer un poquito la historia. ¿Alguna página tienen de Facebook? ¿Tienen redes para aquellos apasionados también que nos ven en la Argentina? Y dicen, me quiero contactar o no. ¿O tienen un grupo cerrado nomás? No, o sea, tenemos un grupo de WhatsApp, digamos, y en Facebook una página, Astro Amigos Colón, que ahí es donde más volcamos toda la información que nos llega, en fin, la nuestra y por ahí algo que nos llega y compartimos. Muchas gracias entonces por la nota. No, por favor, gracias a vos, está encantado.